que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate del chisme e informativo el dia de hoy estaremos hablando sobre el jaimico asi es amigos se la volvio a aventar el jaimico no sabemos que fue lo que paso pero lo que si sabemos es que le descompuso el carro al chet calvillo asi es amigos pues hace unos minutos el chet calvillo compartio una parte de su nuevo video que va a subir a las 7 o 8 de la noche en el cual pues se puede ver que estaba platicando con el jaimico diciéndole que le tenia que pagar el carro porque el fue quien lo descompuso algo paso ahi con la bicicleta y el carro porque el carro al parecer se descompuso completamente tambien les voy a mostrar donde el conejo toys anda grabando musica nueva como solista como artista como el conejo toys tambien pues hay otras cositas que se dicen por ahi pero bueno a continuacion les voy a dejar estas historias como quedamos no pues te lo voy a tener que pagar hijo te lo voy a tener que pagar no la bici yo te lo voy a regalar ya te dije simon el carro te lo voy a tener que pagar simon porque yo me lo chingué asi nomas y la bici hijo simon te va a quedar como nueva asi es le va de los mochis ya casi empezamos con la voz y aqui andamos los mochis yo te voy a cenar a ver que me recomiendan o si no puedo ir con mi compo donde mismo ahorita a pinche tienen ganas de rootear todos no? le va de ahora no pero les voy a decir unos 3 o 4 dias antes les voy a poner aqui en instagram cuando vaya a ir para que se jalen la greña con aparatos, cheroquis, motos, todo lo que haya para que ven a echar la vuelta que hace falta la neta y bueno amigos como pudimos ver tambien vito lias llego a culiacan el dia de ayer estuvo compartiendo historia en su cuenta de instagram dice que va a ir a las dunas a la ruta etc algo que pues su publico lo conoce por hacer rutas por andar en las dunas haciendo desmadre entonces yo creo que eso es lo que hace falta pero bueno aqui el punto es que el jaimico se la volvio a aventar y no sabemos que paso hasta en unas horas sabremos que fue lo que hizo que fue lo que paso que le hizo al carro el chet calvillo porque lo descompuso el dia de hoy cuando anduvieron grabando su video para su canal de youtube algo paso claramente si el jaimico se la avento no sabemos que hizo pero comentanos tu que crees que fue lo que hizo estar leyendo sus comentarios ya saben amigos si les gusto este video dejanos tu like suscríbete activa la campanita para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adios y